Advertencia, si es primera vez que te topas con este video o con mi canal Debo aclarar que el contenido de mis videos y de mis publicaciones Tanto en Youtube como en Facebook Y bueno de Twitter ya me eliminaron, de Facebook estoy bloqueado Mis publicaciones no son aptas para menores de edad Por el tipo de lenguaje que yo uso para hacer mi crítica a los políticos Mis videos no deben ser vistos ni por menores de edad ni por personas que son sensibles Se recomienda discreción Bueno, aclaro esto para que si te ofende oír malas palabras mejor cambiale Buscate otro video que ver Ok, vamos a empezar con la crítica Hoy voy a criticar a la administración nacional ANDA de este gobierno de pendejos que tenemos Que está en funciones ahorita Vean Ahí avisaron de que iban a ver, que iban a quitar el agua por cuatro días Por reparaciones o que se yo Pero este No sé a los cuantos días exactamente de haber quitado el agua Ya está haciendo proselitismo Electorero Este pendejo drogadicto que tienen por presidente Él y todo el gobierno Como para Estar como haciendo de la necesidad de las personas Campaña política Si quitaron Si avisaron que iban a quitar el agua La gente debió haberse abastecido Me imagino que Agarró agua hasta en el Cuchumbo de leches de teco que tienen guardado por ahí Este Bueno, para paliar esos cuatro días Pero el gobierno del drogo este ya anda Con pipas de nuevas ideas Con personas con chalecos de nuevas ideas Unas por ahí aparecen también unas pipas Que dice comunidad musulmana Y regalando fardos de agua a la gente No sé cuál es la tranza que se tienen ahí O sea, vean Quitan el agua Para regalar botellas Espérenme Y dicen que es de gratis O sea Agua gratis para la gente Ey, tengan claro que lo que el gobierno dice queda gratis Es lo más caro que le cobran Al mismo pueblo Aquí lo que hay que preguntarse La foca, esos chupapijas que tienen ahí Bukele Y todos los pendejos que eligieron este gobierno Ojo, voy a decir Cuando yo digo pendejos Cuando yo me refiero a políticos Les digo chupapijas O la La ofensa que yo les quiera decir Yo no ofendo a aquellos que Que creen en ahí O aquellos que creen en el frente En cualquiera Pues yo cuando insulto gente Aclaro por aquellos pendejos que me tiran Ven mi video Les aclaro que no vean mi video Puta Y encima me contestan Puteando Y me dicen que yo Es que vos puteas al pueblo Hijo de la gran puta Vos querés hacer crítica Y no querés que nadie te diga nada Hijo de la gran puta O sea Como la mierda Que gente más pendeja Que yo ofendo al pueblo Yo ofendo a esos pendejos Que miran a alguien Criticando a su partido político O a su funcionario Favorito Y Y Y se ponen Y a vos que te importa Perro O sea Uno no los menciona Ni mierda Si Si alguien tiene que putearme Por el puto video Que yo estoy haciendo Es al pendejo Que yo nombre Con nombre Y apellido No esa bola De chupapijas Atarantados Hijo de puta Simios Igualados Pendejos Rependejos Culeros Que Que se ponen a estar sudando Calenturas ajenas Pues O sea Ven a alguien Solo porque Es su partido favorito Su funcionario favorito Y Y Y a vos que te importa Y fue la gran puta Ya te vamos a encontrar Perro Te vamos a ubicar Hasta de muerte Amenazan los pedazos de mierda Puta Que delin Esos son unos delincuentes Hijos de la gran puta Mal paridos Mal cagados Y saben que es lo más Hipócrita Ridículo Hipócrita Que tienen Que esos malditos Se ponen a decir Queremos un país Con más democracia Y más libertades Hijos de la gran puta Hipócrita De mierda Pero ellos están en su derecho De decir cualquier cosa Allá vamos al pendejo Que les crea tanto Esos chupapijas Que tienen los políticos Como los políticos Aquí el mensaje Para usted Pueblo salvadoreño Que cuestione Lo que cualquier pendejo Salga diciendo En redes sociales Ahora Si no lo han mencionado A usted Y si le pica el culo Por contestar Haga su crítica Vergonamente Pues Deje de andar Insultando al pendejo Que mira en redes sociales Insultando a esa bola De parásitos De mierda Que tenemos en el gobierno Todos Ahora Si usted sale Como chucho aguacatero O es porque Le han dado trabajo O porque es familiar O porque alguna tranza Tiene con ellos Así de sencillo Las cosas como son Pero bien Vean El hijo de Este imbécil Que tienen ahí Por el Por el director De andar Ahora El soldazo Que tiene ese Hijo de la gran puta Y saben Que es lo O sea El imbécil Pendejo Este sale diciendo Que la administración Anterior Que les dejó Hecho mierda Y que hueviaron Y que aquí Que allá Y el Malparido Era asesor En el gobierno Del que tanto Critica Como mierda Pero como les digo Ellos tienen El derecho De decir Cualquier pendejada Para pendejar A los pendejos Oígase bien A los pendejos Que les creen Que no cuestionan Lo que esos malparidos Dicen Aquí Lo que yo Me gustaría saber Es Qué compañía A qué empresa Es la que La que está Repartiendo el agua Y Y Y Y Y cuál gratis Busquen A ver cuánto Es lo que el gobierno Le ha pagado A esa empresa Que está distribuyendo Esas botellitas de agua Vean las botellitas de agua La empresa Vayan a averiguarse Esos chupapijas Que tiene Este Naís Bukele Que vayan a averiguarse A cuánto Es lo que se le ha pagado Por estar Regalando agua Y salen diciendo Ahí es regalado Que el gobierno Aquí O sea A ver qué Transa se tiene Entre Entre la Empresa Embotelladora Y el Pendejo Transero Que tienen Ahorita Por presidente Y toda esa bola De pendejos Que tiene ahí Es que si son Pendejos Como Mierda Pendejo Hay quien Hay quien es más Pendejo En videos Un vendedor De motos Que han puesto Por ministro De obras Públicas El ladrón Roba butacas La que tiene Por ahí está También una Que la mano derecha De ese ladrón Roba butacas Una pendeja Marihuanera Que hay tan la foto Que solo así sale En serio No hay gente Más idónea Para cargos En la política Pueblo salvadoreño Por la gran puta Por qué gran puta No se organiza Y por qué gran puta No 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 elige gente Gente que valga la pena No un atajo De pendejos Como esos Y que La otra pendeja De todo lo que estoy diciendo La otra pendeja Salió diciendo Diciendo de que El puerto de Acajuta En la unión El otro Hay un ministro Cerote Que parece cuche Que dicen Que habla inglés Los últimos El tlachol Diciendo que iba a ir A 51 universidades Y ya le pelaron la cara Diciendo que son Como 21 O 27 No se cuantas Algún pendejo De esos Que me va a ver Este video Que me va a insultar Que me diga Cuantas universidades Son en Salvador Y si Dijo cabal El dato Si eran 51 ¿Cuáles fueron Las otras pendejadas Que salieron Diciendo Después de De eso Estos pendejos Oh que Altavista Es un municipio Bueno Por ahí Los críticos Dicen que no es Un municipio Yo de esa mierda No sé muy bien Si hay algún golondrino Chupapijas De esos Que me insultan Que me diga Si Altavista Es un municipio Pero parecer Estaban haciendo Mierda Por eso Ahí a los Pendejos Estos que tienen Por ministros Y así pues La lista es Pero innumerable De tanta Mierda De tanta Pendejo Que está en el gobierno Pueblo salvadoreño Ya 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 Levante la cara Por la gran puta No deje que Pendejos Eligen Pendejos Para que lo gobiernen Para que le administren El dinero De los salvadoreños Vean Vean Ese Pendejo De anda Que está ahí Vean La casa Que tiene Vean El sueldazo Que tiene ¿Cómo es posible Que en El Salvador Esos pendejos Según la constitución Y aunque no lo dijera La constitución Son empleados De nosotros Todos los Funcionarios públicos Todos los Trabajadores públicos Porque su sueldo Sale del dinero De los De los impuestos Que pagamos ¿Cómo es posible Que esos Mal pisados Funcionarios públicos Ellos son los Que decidan Cuanto es lo que Tiene que ganar Su patrón El pueblo Le han puesto Como salario Mínimo 300 dólares En El Salvador Y vayan a ver Los salarios Que serán Esos mal paridos Mal nacidos Hijos de la gran puta Sueldazos De 5 mil 6 mil 7 mil 10 mil 11 mil dólares Más viático Más seguro Más esto Más lo otro Pueblo salvadoreño Pues la gran puta Sacudas Esos hijos De la gran puta Ya hombre Vaya Proponiendo gente Para Organícese Desde las comunidades Levantando gente Que tenga principios De honestidad Principios De honradez No un atajo De pendejos Sinvergüenzas Hijos de puta Y si hay algún Funcionario De mierda Viendo este video Ey No es nada No es nada personal No es nada personal Con ustedes Hijo de la gran puta Díganle a los chuchos Aguacateros Que tienen ahí Como guardaespaldas O como sea Que no es nada personal Simplemente me da Cólera Hijo de la gran puta Que ustedes Con permiso de la ley Se están robando Todo el dinero Que debería invertirse En obras sociales En hospitales En la policía En escuelas Su sueldo No debería ser Dos o tres salarios Mínimos más De lo que De lo que De lo que Gana el salvadoreño Promedio ahí Pero yo no sé Los salvadoreños Por qué gran puta No exigimos eso Por qué no le andamos Contando las costillas Esos mal paridos Así que Si algún funcionario De mierda Mira esto No es nada personal Hijo de puta Pero yo no puedo Tratarlos con respeto A ustedes Porque ustedes Con permiso de la ley Se están robando El dinero de nosotros Los salvadoreños Si el pueblo Se organizara Y regulara Y pusiera Gente En los puestos De gobierno Con unos sueldos Que vayan acorde Al salario mínimo A los que gane El patrón pueblo Puta Tuviéramos un país Podría quitarme Un huevo Y la mitad del otro Es que un país Si no de primer mundo Por lo menos Un país Un país bastante Con buenas escuelas Buenas Instituciones Todas las instituciones Bueno hasta los niños De la escuela Estuviéramos pagando Así como aquí En Estados Unidos Pues que aquí van Hay buses Que salen a recoger A los niños No pero el pueblo Salvadoreño Es la cultura De mierda Que tenemos en el país Un atajo De cabrones Que solo Transando Solo Solo Si Si Voy a hacer otro video De esa mierda Pero si el pueblo Se pusiera Si el pueblo Se pusiera Las pilas En poner gente Que de verdad Valga la pena En puestos de gobierno Gente que no venga Manchada Gente que no esté Involucrada En ningún En ningún Nevalversación Que robos Que cualquier cosa Así como están Todos esos Funcionarios públicos Que están ahí En El Salvador Comenzando por el presidente Drogadicto de mierda Que condenado Por calumnia Que pagó Tanta No sé qué Puta Que las tranzas Que estuvo Con Al Alba Y ya nada O sea Coma mierda Mejor aquí voy a dejar Esta mierda Ya que me Puta Hablar de esos Cerotes Hijos de la gran Puta Que tienen Tan hecho mierda Al país Todos esos Funcionarios Públicos De mierda Y si hay algún Pisado Mal Culeado Que me vaya A putear aquí Porque yo estoy Ay Ofendiendo Es que Es que Vos Como habla Para eso les digo No vean Mis putas Publicaciones Y mis videos Cerote Si quieren ver Comentarios así Educativos Ahí están los noticieros Ahí hay tanto crítico Yo no quiero ser hipócrita Y eso sí Esos que hacen Esos comentarios Esas críticas A los políticos Así Cuando ya están Fuera de cámara Cuando están En su círculo De amigos Les dicen Hasta de lo que Van a morir Les dicen Pendejos Ladrones Pero Pero como En una sociedad De hipócritas En una sociedad De hipócritas Los que somos Sinceros Somos los hechos Mierda Vayan a la mierda Sociedad hipócrita De mierda No 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 Gracias.